¡No puedo entrar en mi casa! Digo, ¿con el queso? Quiero parecerme a Diana Ross. Creo que se ha enamorado, aunque ella aún no lo sabe. Hay alguien a quien quisiera conocer mejor. Se llama Chris McCann. He tomado una decisión, Dave. Quiero que me cortes la nariz. A lo mejor tú podrías animarle. El que a ella le gusta tiene mi aspecto y habla como tú. No te pongas nervioso. Porque hay un corazón aquí dentro... Así, no está mal. ...que quiere decirle al tuyo... ...que hay un intento de robo en la calle Maine. ¿Por qué me has dicho esas cosas? Dile que tenías miedo. ¡Me daban miedo las cabras, Roxanne! ¡Las cabras! ¿Las cabras? Puede que el amor sea ciego. ¡Sal de aquí! ¡Entra ahí! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Entra ahí! Pero por desgracia, Roxanne no lo es. Steve Martin. ¡Hey! Daryl Hannah. Oye, ¿por qué no te haces operar la nariz? Ya lo hice. Roxanne. El horror mágico. ¡Lau! 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 00-0. ¡Gracias!